Eso fue la maldición más grande que empezó un tipo a hablar y que qué sería de nosotros si se vira la llora. No, porque es que si tú te pones a darle mente a que si me voy o no me voy, no te va a ir porque te va a poner a pensar en familia, en esto, en lo otro. Empezó a llover y la ola altísima, ya tú sabes. Ahí andaban los gritos y el capitán diciéndole que se callaran. Y había el mismo tipo, a ese tipo le mochan un brazo. Ahí andaban los gritos y la matube y sangrero. Bienvenidos una vez más a este canal, Non Grey TV. Gente, el día de hoy me encuentro con un joven. Ya lo había entrevistado varias veces. Pero en este momento he estado buscando personas que hayan tenido alguna travesía difícil en lo que es en el mar y hayan pasado un trayecto, bueno, que puedan dar un buen testimonio para las personas que tomen conciencia y no tomen esos tipos de viajes. También hemos entrevistado muchos buses en estos días. Y el día de hoy me encuentro con Darlin, nuevamente. Ya muchas personas lo conocen de mi canal. Lo he entrevistado, como dije ya, varias veces sobre experiencias paranormales que ha tenido. Y, bueno, te comunicaste conmigo y dijiste que tú estuviste un tiempo en un viaje en Yola que, lamentablemente, pasó un fracaso muy fuerte. ¿Cómo tú te sientes, Darlin, el día de hoy? Bueno, primeramente yo me siento bien, estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Darlin, me gustaría saber de tu crianza. ¿De dónde tú eres? Y para la persona, o sea, tu crianza, ¿cómo fue? ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Puerto Plata. ¿Cómo fue tu crianza? O sea, tú te criaste en Puerto Plata. Yo nací y me crié allá. Ok, tu crianza fue en Puerto Plata. Sí, yo llegué aquí grande. Ya sobre el caso de ese viaje, ¿a qué tú te dedicabas antes de decidir tomar ese viaje a Puerto Rico? Yo me dedicaba a la construcción y cualquier cosa que había que hacer. Chapía y patio, lo que sea, yo hacía. Enciendo que sea el camino correcto, yo hacía lo que sea. Ok, tú eras un joseador, vamos a decir. Esa es la palabra. ¿Tú habías escuchado de esos viajes ilegales a Puerto Rico? ¿O cómo tú te interesas en realizar un viaje hacia Puerto Rico y legal? ¿Cómo le digo? Eso fue una cosa difícil. Yo estoy trabajando y oigo ese muy muy yo, la gente y los panas, los amigos, hablando de viajes, de viajes ilegales. Sí. En Yola. Y digo yo, pero estos tigueres sí están locos. Oigan, oigan de lo que están ellos hablando ahora, de viajes. Nada. Y pasan días, siguen días, y ellos hablando de sus planes, de que se van. Y yo, que ellos sí están locos. Y todos los días me decían que no vamos, que aquí no hay vida. Ellos me decían así. Y digo yo, si estos creen que un tiburón me va a comer, a mí estos sí están locos. O sea, tú en ese momento no estabas dispuesto para irte a un viaje legal. No, no, yo no estaba en eso porque... Porque, como te digo, le temía el agua. Oíste. Ok. Demasiada agua para tan poca gente. No sé si me entiendes. Nada. Cuando... ¿Quién te convenció a ti real para... O sea, porque tú dices que en ese momento tú no estabas en eso. ¿Quién te convence para que tú te decidas por hacer el viaje? Bueno, un pana mío que parábamos más juntos que los otros. Ese y yo nos veíamos a cada rato y todos los días. Ese me tenía el a jugo. Vámonos, que aquí no hay vida. ¿Qué te dijo él exactamente? Que tú decíste... O sea, wow, me estás diciendo la verdad. ¿Qué fue lo que él te dijo? Espérate, le digo yo, mi loco, pero aquí yo estoy bien. Yo estoy trabajando en construcción y estoy ganando. Dice, pero piénsalo bien. ¿No es lo mismo? Allá tú ganas dólares y manda los cuartos para acá. Y te rinden y tú haces una casa y haces lo que tú quieras aquí. Y yo le dije que ahí está loco, que no. Me dijo, piénsalo bien, que faltan tres días para irnos. Yo sigo trabajando. Y él se fue. Digo, se fue para su casa. Y sigo trabajando. Y yo agarro y me di un majón en un dedo. Por ese majón en el dedo. Oye, para que tú vas lo que es, diablo. Por ese majón en el dedo que yo me di con el martillo. Decidí decir que sí, que yo me voy en viaje. Por un majón que tú te dijiste. Y más que el tipo me metió, que allá lo que se gane dólares. ¿Tú entiendes? Cuando me majo ese dedo, digo, wow, Dios mío. Me majo mi dedo y agarro y digo, esto no está para mí. Ya cuando llego a mi casa, que me miro ese dedo, ya no puedo trabajar otro día. Con el dedo así, nada más que un día para ellos irse, los muchachos. Tú estás yendo a comer la vaina. Y va entonces el muchacho y vuelve y me dice. Dime, loco, ¿qué hiciste? ¿Lo pensaste? El dedo. Escúchame que te interrumpa. Tú te diste un majón leve, o sea, o te diste bien fuerte. Sí. ¿Qué tú te hiciste realmente en el dedo? ¿Qué te pasó? Se me puso negro. Fue un majón que me dice, me ayudó, no fue que botó sangre. Ok. O si no, se me puso negro. Ok. Entonces, cuando el muchacho me dice. Mi, loco, última vez que te voy a decir, ya el viaje está listo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a ir con nosotros o te vas a quedar? Digo, loco, yo no sé qué hacer, pero en realidad es lo que tú dices. Aquí no se gana dinero. Pero eso fue el dedo que me llevó a eso. Porque yo, mientras estaba sin el dedo, yo decía, decía, vamos, vamos, que yo iba a trabajar. Que yo no iba para allá. ¿Cuánto te dice el que había que pagar por el viaje? ¿Y qué tiempo hace de ese viaje también? Yo tenía cuando eso, promedio, 21 años. 21 años tenía. Hacen 9 años atrás de eso. 9 años, o sea, tú tienes 30. Sí. ¿Cuánto te dicen que hay que pagar, o sea, para montarte en esa yola? 50 mil. 50 mil, tú. Y cuando él me dijo a mí, yo estoy contento. Cuando él me dijo que no vamos, yo creo que no vamos así. Digo yo, no, pues si ellos dicen vamos, no es que me van a llevar así, ¿verdad? Ok, ellos te dicen vámonos, pero tú en ese momento pensabas que era gratis. Claro. Eso también más. Entonces cuando me dice que hay que buscar 50 mil pesos, eso me bajó el ánimo de nuevo. Digo, pero mis niños, ¿y dónde están esos coartos? No, busca los prestados por ahí. Y yo le dije, no, no, habla con el hombre ese que me ayude ahí a ver cómo él puede llevarme, que yo no tengo ese dinero. Y él me mandó a decir que yo puedo dar, y yo le dije, yo puedo conseguir dos galones de los azules de gasolina. Ok. Sí. Ok, ¿tú ibas a aportar dos galones de gasolina? Claro. ¿Dónde tú conseguiste esa gasolina? ¿Eh? ¿Dónde tú la conseguiste esa gasolina? La compré. ¿Tú la compraste? Sí. O sea, ¿cuántos días faltan para realizar el viaje allá? Cuando tú diste... Mañana. ¿Ya el otro día iba a salir el viaje? Claro, en la noche. Ok. ¿Cómo fue el proceso para tú llegar a la playa y por dónde salió el viaje? O sea, ¿a dónde ustedes se reunieron para salir ese viaje? Eso no es nada, con permiso. Cuando ellos me dicen que yo le busqué la gasolina y se la doy, le digo yo al muchacho, mis locos, tengan en cuenta si me dejan, que ya yo invertí lo mío. Y él se me ríe y me dice que no, que él no me va a dejar. Ya yo estoy medio chivo, estoy medio moca. Y me dice, no, tranquilo, que yo te vengo a buscar a las siete y media para que no vamos. De la noche. Alito una mochilita, me dijo. Dijo, bueno. Y yo le dije, me dice, dile a la familia tuya que tú te vas. Yo no le dije a nadie. ¿Por qué no le dije? A nadie, ¿por qué no? Ay, yo voy a dejar mi familia, tú entiendes. Sí. Que sea lo que Dios quiera de ahí para allá, que sea una sorpresa. Esa lo que sea. Porque es mejor así. Más, cuando agarramos, viene el tipo y me dice, Dalin, vámonos. Agarro, cojo mi mochila, me presino y le doy para allá. ¿Qué tú echaste en la mochila? ¿Eh? ¿Qué tú echaste en la mochila? ¿Cómo tú te preparaste para ese viaje? Yo eché en la mochila, yo metí primero dos pantalones, dos pantalones y dos polochés. Eso da más. Y una gorra que yo tenía. Aparte de la que yo tenía puesta, me puse un abrigo y una bemudita de la de jugar y vaquebol. Y una licra. ¿Tú no llevaste nada de comer? ¿Eh? Para comer en el viaje. La comida la tenían ellos todos ya. Ok. Sí, eso iba incluido con el viaje. Ok. Me dice el amigo mío, hay que salir, tenemos ahí fuiste tú. Sí. Entonces te pasan a recoger? Sí, me pasaron a recoger y me dicen, nos dicen, abajense ahí todo esto, nos dejaron en un monte. Nosotros vengamos a buscarlo. Estamos ahí haciendo cuentos y hablando que que sería de nosotros. Pero sí, eso fue la maldición más grande que empezó un tipo a hablar y que qué sería de nosotros si se vira la yola. En el momento que ustedes están reunidos, una persona sarcásticamente, vamos a decirlo así, de chiste, o él lo decía de verdad? No, de chiste no, de verdad, él lo decía. Él lo decía y tenía miedo y había uno que le dijo, José se llama, le dijo, si tú tienes miedo no te echando los malos y agarra y quédate. Porque esa persona se encontraba asustada, yo pensaba que tú decías, o sea, él lo había dicho como sarcásticamente. No, no, él estaba asustado. Ok. Y a él se lo dijeron, si tú tienes miedo, quédate. ¿Qué exactamente de lo que tú recuerdas? ¿Cómo lo decía? ¿Qué exactamente de lo que él decía? No, él decía, pero ustedes se imaginan, miren cómo está uno aquí cogiendo lucha y cansado de la camina que hemos dado. Ustedes se imaginan que nos vayamos en esa yola y esa yola se vire para allá. Y la gente me loco, pero no hable de eso, mejor imagínate que lleguemos y tenemos cuarto y dinero allá de una vez. No, ¿en qué nos vamos a virar? ¿O tú quieres que te dejemos? Le dijeron. No, 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 ya está bien. ¿Cómo cuántas personas más o menos se encontraban reunidas ahí? Éramos 37. 37 personas. ¿Cómo qué tiempo duraron para salir el viaje? Nosotros salimos ahí a las 3 y media de la mañana. Ok. Cuando tú viste la yola, en el momento ya que tú te ibas a montar en la yola, o sea que es un momento, me imagino, muy difícil para la persona que van a viajar, porque, o sea, por el motivo de que su familia, ¿me entiende? Ahí te llegan los pensamientos. ¿Me voy o no me voy? Pero es algo que tú tienes que decidirlo instantáneamente, o sea, no puedes perder mucho tiempo decidiendo eso. Porque, o sea, tú te recuerdas de tu familia, o sea, que tú no estás dejando aquí tu madre, tus hermanos. No, porque es que si tú te pones a darle mente a que si me voy o no me voy, no te vas a ir, porque te vas a poner a pensar en familia, en esto, en lo otro. Tienes que soltar todo en banda para poder irte. Siempre es positivo en que te vas y que vas a llegar. Ok. Ok. Salieron. ¿Cómo salió ese viaje? Nada, nosotros por el momento salimos bien, agarramos y arrancamos más adentro. Ya cuando íbamos a una distancia, paramos la yola y empezamos a presionarnos toditos. Empezamos a presionarnos y el tipo que habló de la yola, de que se vire la yola, es lo que nosotros estábamos presionándonos y se estaba riendo. Mira. Ese era el mismo diablo que andaba en la yola, digo yo. ¿Por qué motivo él se reía? Yo no sé si era a los nebios, no sé qué era, pero él se reía. Pero ahí no le fue bien. Después de eso, ustedes que oraron, mucha gente se presionaron, ¿iban mujeres en ese viaje? Iban como cuatro mujeres, no iban, no iban, no, cuatro. Wow, esas mujeres tan fuertes, las mujeres... Sí, hay mujeres que tienen su valor igual que el hombre. Hay mujeres que hacen lo que cualquier hombre hace. Ok, y se presionaron, ustedes salieron. ¿Qué pasó de ahí en adelante? No, cuando le dimos para allá, se hay muy más tiempo. ¿Cómo qué tiempo después? ¿Eh? ¿Cómo qué tiempo después? Al otro día. Al otro día en la mañana. O sea, ya arrancamos a las tres y pico, ¿verdad? Sí. Entonces, ya cuando va a amanecer, ahí se hay muy más tiempo. Empezó a llover y la ola altísima, ya tú sabes. Ahí andaban los gritos y el capitán diciéndole que se callaran. Y había el mismo tipo, a ese tipo le mochan un brazo. Y lo tiran de una vez. Lo tiran. Porque el que se coitó lo coitan, hay que botarlo de una vez, de ahí. Pero, Kiko, o sea, ¿cómo se da eso de que le mochan un brazo? Claro, porque él no se callaba con su negatividad. O sea, porque hay personas que lo están mirando, ¿me entiendes? Que son sensibles. O sea, a mí también, o sea, como me afecta a mí, yo sé que a ellos, ¿me entiendes? Eso que tú has dicho, le ha afectado. O sea, ¿cómo así que le mochan un brazo a una persona? O sea, por más negativo que se encuentre a la ola. ¿Qué exactamente fue lo que él hizo? Ya que detonó que una persona actuara contra él. No, porque usted sabe que ellos hay gente, y más esos capitanes de Yolita y Vaina, que ellos hay mucha gente que se la dan en que son más que los otros. ¿Tú entiendes? Si ellos te dicen cállate, tú tienes que callarte. O ellos hacen lo que ellos quieran contigo porque es que tú ten la yola de ellos y usted está para allá adentro. Lo único que están ahí, más, son ellos ahí. Ahí no va más nadie, ahí más. Bueno, entonces tenemos que respetar lo que ellos dicen. Sí, pero ¿qué él dijo exactamente? O sea, ¿qué provocó que el capitán fue el capitán? ¿Quién fue el que lo hizo exactamente? El que estaba al lado del capitán, el que iba con el capitán. ¿Que ese era el ayudante del capitán? Sí, ese tenía su machete enganchado. ¿Qué él hizo exactamente en el momento que el ayudante del capitán decidió hacer eso? Lo grito y gritando y gritando que se va a virar la yola, que se va a virar, que es mamá güey. ¿Tú sabes? El tipo le metió un macheteazo. Y tú estás ahí. Los botán también. Y ahí había uno que era familia de él. Era familia de él. Ya tú sabes, eso fue un rebus de idioma. Según las olas estaban ahí, empezaron a mover esas cosas, ya tú sabes, la yola se vieron. ¿O que fue peleando que se vieron la yola? Sí. Peleando todo el mundo y ahí andaban los gritos. Los gritos. Cuando se vieron la yola, ahí andaban los gritos. Y además tú ves el sangrero. El sangrero en todos los lados. Ya es el que le mochan el brazo, no está cerca de nosotros. Y ese hombre ni se ve, no se sabe si se lo comien o qué. El sangrero es de toda la gente que caen los tiburones comiendo. Comiendo gente a más y mejor, claro. Oye, eso no es todo el mundo que lo vive, eso es para hombres. Usted quisiera morirse ahí mismo, mejor. O sea, la yola se voltea. ¿Cómo fue el momento en que la yola se volteó? O sea, ¿qué decían las personas? Que se encontraban a tu alrededor. Cuando cayeron o antes de... Cuando se volteó la yola. No lo grito todo el mundo, que auxilio. Gritando todo el mundo. Ok. Después que la yola se volteó, ¿cómo qué tiempo ustedes duraron en el agua, de lo que tú puedas recordar, antes de que llegaran los tiburones? O sea, para llegar los tiburones, ¿cómo qué tiempo ustedes duraron en el agua? No, los tiburones llegaron, fue rápido. Ellos parecen que estaban ahí. Yo digo que estaban ahí los tiburones, porque al mocharle la mano al tipo, y al tipo tirarlo para abajo, ya ellos van siguiendo eso, a ver dónde que están, que es lo que están tirando de ahí, ¿tú entiendes? Y para mí que ellos no siguieron, y se aprovechan después que... Que cuando a la persona le mochan el brazo, lamentablemente, o sea, es algo... Yo entiendo que quizás, o no quizás, sino que debieron manejar esa situación de otra manera, ¿me entiendes? Porque ahí provocaron algo más fuerte todavía, y aunque él se encontrara negativo, lo que tenían que... O sea, el capitán lo que tenía que hacer era... O sea, yo entiendo, seguir luchando porque no pasara lo que él estaba diciendo, ¿me entiendes? Porque al final es una vida, igual que todo lo que iban en la llave. Claro, porque él debe cuidarse uno al otro. No trata ya... Mira lo que pasó por esa desgracia. Ok, llegan los tiburones. ¿Cómo se da esa escena donde ya están los tiburones, la persona, tú dices que se están comiendo la persona? O sea, me imagino que por la sangre, sino de... Porque yo he entrevistado muchos buzos, y ellos me cuentan, o sea, que no es a la persona exactamente, sino que por la sangre, ellos creen que la sangre es de la persona que está ahí, y ellos muerden, sea lo que haya. Sí. O sea, tengo esa experiencia ya por los buzos que he entrevistado y lo que ellos me han contado. ¿Cómo se da la escena ahí, donde están los tiburones mordiendo personas y todo eso? Cada vez que yo miraba para un lado, eso fue una cosa increíble. Cada vez que yo miraba... Es verdad que cuando tú quedas de esa bájita, nadie te mata. Yo miraba a la gente, al que yo miraba, además lo miraba una sola vez, y después se juntía, parece que se lo llevaban los tiburones. De nosotros nos salvamos 12, además. 12 personas. Sí. O sea, ¿tú, en qué momento tú decides, o tomas una idea de quizás salir, o te quedaste en el mismo lugar? En el mismo lugar, yo empecé a ver hacia ahí de ahí. Ok, ¿cómo qué tiempo tú duraste ahí, en esa escena? Cuando la yola se cayó, eran más o menos como las nueve y pico de la mañana. Y todavía eran como las once. Era de noche. Era de noche y está ahí de la noche, porque ya tenía mucho que se había hecho de noche. No te voy a decir horas ni nada. ¿Cómo así? O sea, cuando la yola se volteó. Ok, fue en la mañana. Claro. Pero ya tú hablas de la noche, que todavía ustedes están ahí. Claro, nadando. Nadando, compote, agarrado y vaina. Yo estaba desollado de la gasolina y la sal. Ya tú sabes. Ok. Entonces, ¿tú decides alejarte del grupo? ¿En qué momento tú decides? ¿Saliste solo, acompañado? ¿Cómo lo hiciste? Yo salí con dos más. Dos más me siguieron. Ok. Dos más me seguían y yo seguía uno que veía lejos. ¿Salió uno primero que tú? Claro. ¿Tú decidiste ese? ¿Por qué tú decides seguir a esa persona? Claro, porque yo, como te digo, esa no es la mente que uno tiene. Uno lo que tiene es que nadar para tratar y desahidarse. Pero la lógica es salirse del grupo, porque donde hay grupo es que ellos van ahí. O tiene lógica, ¿verdad? Sí. Y yo he escuchado que si usted no se mueve mucho, el tiburón no lo marcha, nada. No le marcha a usted. Entonces yo iba nadando al paso. Nos dio la noche, nos cayó la noche. Nadando. Sí, nadando y descansando, porque hay que saber nadar y descansar en el agua también. ¿Cómo era que tú descansabas en el agua? No, tú vas nadando y te quedas tranquilito en el agua y empiezas a mover la mano y los pies y tú te quedas descansando ahí tranquilito y vuelve y nada de nuevo. Y me pasó, nos pasó un barco por ahí lado, un barco grande. Era temprano en la noche. Era acabándose a seis de noche, pero el barco no nos vio. Eso es algo fuerte, imagínese, que en ese momento. ¿Tú te sientes como con esperanza cuando tú ves algo así? O que viene un barco, porque dicen que en el mar, o sea, se ve todo cerca. O sea, aunque vaya pasando lejos, pero se ve cerca. Según nada más se ve agua, todo azul. No, yo ahí mismo, yo ahí mismo, cuando vi ese barco que me pasó por ahí lado y esa gente no nos hicieron caso ni nada, no que no nos hicieron caso, sino que no nos vieron. Ya cuando ese barco nos pasó por ahí lado, yo lo que quería es morirme ya. Yo dije, ya no hay esperanza. Y algo me dijo, sigue que tú puedes. Sigue que tú puedes. Las dos personas que iban detrás, ¿se juntaron contigo? De eso se perdió uno más. Yo nada más salí con uno. Pero supuestamente se salvaron eso. ¿En qué momento se perdió? ¿Ustedes llegan a juntarse a los tres? ¿Antes de que él se perdiera? Sí. ¿Ustedes juntos los tres? Juntos los tres, claro. Porque es que el mar, el mar, según la ola, si tú no sabes nadar mucho, la ola te, la corriente, la ola te lleva. Tú te pierdes. ¿Que esa persona se cansó o qué exactamente? Cuando viene a ver se cansó. ¿Fue lo que pasó con él? Pero yo no lo vi jamás en la vida. ¿Y tú sabes que salió uno contigo? Sí, uno. Y fue que nos rescataron. Ok. Pasó el barco. ¿Cómo ustedes se hicieron? O sea, después de pasar el barco, el barco no lo vio. ¿Cómo ustedes se hicieron después de eso? La noche entera nadando. ¿Para afuera? Nadando y descansando. Qué sé yo, si es para afuera o para entrar. ¿Tú estás nadando? ¿Tú no sabes dónde vas? Claro que no. Es un mal tiempo que hay. Ok, todavía está el mal tiempo. Y tú todo lo que ves agua, tú todo lo que ves agua, tú no sabes si vas para afuera o para adentro. ¿Sabes que tú estás nadando? Que estoy nadando. Entonces, ahí, nadando y nadando, era de madrugar y amaneció. Una pregunta. En lo que tú te encontrabas nadando, ¿hubo algún momento? ¿Qué tú pensabas en ese momento? O sea, ¿qué era lo que te venía a la mente? No, que ya yo no iba a vivir más. Yo pensaba en mi familia, que ya yo no iba a vivir más. Y decía, Dios mío, mira, pues, salir para acá no le dije a mi familia, ahora nadie sabe de mí. Y ya no me van a ver. Y algo fuerte, tratando de buscar una mejor vida. Sí, pero a veces a mí me olvidar, olvídenla. Váyanse legales si se pueden ilegales, pero no cojan yo las señores. Tremendo, la verdad. Ok, bueno, me dicen que seguiste nadando, pasaron la noche entera. Claro, y amaneció también. Amaneció nadando. ¿Cómo fue el momento? O sea, ¿cómo se da ese rescate? No, yo sé que amanece y dura parte de la mañana también, porque ya tenía rato que había amanecido. Y pasó a una yolita, una yolita de la que pescan. Oiga, de la que pescan. ¿Pescadores? Entonces estábamos cerca ya de la, ¿verdad? Ya estábamos cerca de la... Nada, cuando estábamos haciéndole así, ellos nos vieron. Y ahí se fue en pan de nosotras. ¿Cómo a qué distancia más o menos pasó? ¿Pasó cerca? Sí, no era lejos, nada, como de aquí a esa casita ahí. No era lejos, ellos nos vieron. Entonces, cuando ellos nos subieron, uno se tiró. Para poder subirnos, nosotros no teníamos fuerza para subir ya. Ya ustedes, si hubieran pasado... No, yo creo... ¿Cómo a qué tiempo tú crees, por ejemplo, que tú puedes decir, si hubiéramos pasado tanto tiempo, ya... Con una hora ya yo me iba, yo. Ya yo no aguantaba una hora. Cuando el hombre nos agarró, nos subieron. Estamos ahí, nos acostó. Y dice uno, dale un chín de agua. Y el otro dijo, no, no, no le dé agua, que se muere. ¿Y por qué? Porque estábamos calientes y sofocados. Y yo quería agua, oíste. Y me dijeron, no, coge un chín en los dedos y mojate los labios, damas. Que si bebe agua, fácilmente... Ni que uno se muere. Pero yo quería beberme mi agua. ¿A dónde lo llevaron esa persona, ustedes? Eh, al hospital. Porque lo sacaron y lo llevan al hospital. ¿Usted, me imagino que ustedes se encontraban en Puerto Rico o aquí? Eh. ¿Por dónde ustedes salieron? A Punta Cana. ¿O que ustedes salieron aquí, fue? Sí. ¿O que ustedes nos encontraban muy lejos cuando el fracaso de la Yola? Sí, estábamos lejos, pero hay que tener un día nadando para acá. Sí, pero digo que estaban más, por ejemplo, aquí. Más para acá que para allá. Que para allá, sí. O sea, porque si se hubieran estado cerca, muy cerca de Puerto Rico, salen en Puerto Rico. Sí, no depende de donde tú, nada. Sí, pero para llegar aquí, de Puerto Rico, nadando. Estábamos más aquí que allá, sí. Estábamos más aquí que allá en Puerto Rico. Y más esa ola que te arrastraban, era volado, era... Esa ola que te llevaban, era millón, pa, pa, ya tú sabes. Bueno, mi gente, una historia fuerte, la verdad. O sea, ustedes llegan al hospital, como algún... Ya le consiguieron, o sea, contacto para sus familiares. ¿Cómo ustedes se hicieron cuando estaban en el hospital? Ahí, ahí, no, ahí mismo nos preguntaron, porque nos ingresaron, nos pusieron suero y de todo. Que ustedes están, que casi no saben de ustedes, ¿no? Sí, sí. Al otro día, fue que nos preguntaron, pues, número de teléfono, a ver si uno sabía número de su familia. Que tú sabías número de familia de tuyo. Sí, a mí me preguntaron, ¿tú crees que tú te acuerdes de un número? Pues yo estaba malo. Y yo le dije que sí, yo llamé y se resolvió todo. ¿A quién llamaste? Yo llamé a un primo mío, y el primo mío le dijo a la tía mía. Y ahí llegaron todos y... ¿Llegaron allá? Sí. Algo bien difícil, la verdad, esos viajes en Yola y se han entrevistado personas con casos fuertes realmente, igual que el tuyo. O sea, cosas parecidas, sí, que son casos que se dan muy fuertes. Yo le digo, señores, que no lo ha intentado, que no lo intente, que ya yo lo intenté. Eso es un caso muy serio. ¿Oyeron? Es muy bueno decir, yo voy para Puerto Rico, pero no quiero saber si usted es un día de mala suerte, que aunque no se muera, si la Yola se viró, aunque usted no se muera, usted va a coger una lucha fea y mucho susto también. Porque ahí hay peces que no todo el mundo soporta ver un animal así. Las cosas que te hablaron de Puerto Rico a ti, que te motivó realmente, que eso fue lo que más te trabajó en la mente, ¿qué es lo que te decían? ¿Qué había allá en Puerto Rico que te motivó? No, los dólares. ¿Los dólares? Los dólares, que allá un peso, aquí son 50, me decían. Y digo yo, no, pues sí, así, vámonos para allá. Ya después que decidí, dije la cosa se va a poner buena, si es así. ¿Dónde las personas pueden contactarse contigo? ¿Nas redes sociales? O sea, alguna pregunta o cualquier consejo que tú le puedas dar a una persona que esté pensando en tomar viajes ilegales. O sea, que no se lo aconsejamos a nadie, esto es contenido para concientizar, para los que vean realmente lo que se pasa. Bueno, ustedes se pueden contactar conmigo en mi canal, yo tengo mi canal de YouTube, La Pareja Real HD, síganme ahí, estamos activos, bendiciones para todos. Y no sigan ese camino, por favor, de viajes ilegales. ¿En ese canal? ¿Ah? ¿Qué haces en ese canal? Tengo ahí todo tipo de contenido, tengo reflexiones buenas, cosas buenas de la vida. Ok. ¿Tú has hecho alguna reflexión en cuanto a eso, de esa historia de mi vida que tuviste? No. Pero tengo ahora, voy a hacer unos retos ahora de misterio, tengo unos buenos retos clasificados que vamos a trabajar jeve en mi canal. Ok. Bueno, mi gente, te damos las gracias a ti, Dalin, por contar esa historia aquí para que sirva, o sea, para que sirva de reflexión a esa persona que nos está mirando en estos momentos y que en algún tiempo de su vida o actualmente piensan tomar un viaje ilegal. Mi gente, me gustaría que le den like a esta entrevista, deje su opinión en la cajita de comentarios. Estamos activos, todo en el Great TV.